Ya. Estamos en la plataforma OraVision 7.4.2. Vamos a hacer una demostración de cómo se le presta un recurso a un usuario que no trajo su tarjeta de estudiante o algún empleado que su tarjeta de identificación no tiene barcode. Vamos a Circulation. Escogemos Open Checkout Window. Vamos a BataWare en la barra superior. Buscamos Find BataWare. En la primera opción vamos a colocar el apellido y el nombre del usuario que estamos buscando. Le damos OK. Seleccionamos el nombre. Oprimimos OK. Tenemos la pantalla del usuario al que le vamos a hacer el préstamo. Luego vamos a tomar el recurso y vamos a leer con el escáner o la pistola el barcode del recurso que vamos a prestarle. Y el préstamo está hecho. Cuando el estudiante o el usuario va a devolver el recurso, vamos a la pantalla Open Checkout Checkin Window. Seleccionamos Standard y leemos el código de barra del recurso. Ya está todo debajo.